No me pregunten muchachos que por qué yo estoy llorando Es que yo traigo una pena y el corazón en pedazos La mujer que fue mi vida la vi con otro del brazo A esa perversa y bandida quiero matar con el trago Yo quiero ahogarme en las copas y desahogar lo que traigo No me reproches les pido que mi alma está agonizando No me critiquen muchachos que por qué vivo borracho Yo encontraré quien me quiera y que sea buena conmigo Y no como esa cualquiera que traicionó mi cariño Voy a dejar de quererla porque ella fue más que ingrata Y no merece la pena por eso voy a olvidarla Yo quiero ahogarme en las copas y desahogar lo que traigo No me reproches les pido que mi alma está agonizando No me critiquen muchachos el por qué vivo borracho Ya bien lo saben muchachos El por qué vivo borracho